en la práctica de hoy vamos a trabajar la forma más sencilla de crear un marmoleado en gel pero lo vamos a hacer en french así que vamos a hacer una práctica sobre tip y lo primero que vamos a estar trabajando es nuestra reversa o nuestra almenda o nuestro alargamiento una vez que hemos creado lo que viene siendo el borde con una perla más pequeña nos vamos a trabajar en zona de cutícula así completamos e integramos con el resto aquí ten mucho cuidado para que tu producto quede bien aplicado y no tengas levantamiento voy a estar utilizando estos colores que te mostré acá porque me parecieron una combinación preciosa así que vamos a perfeccionar nuestra almendra y ya en limpio vamos a comenzar a utilizar los colores de nuestra preferencia tú puedes elegir los que más te gusten yo voy a estar colocando como estas manchas o como esta cantidad de este gel en diferentes posiciones y voy a combinar también con un toque de dorado para que tenga un poquito de brillo y se vea esta combinación preciosa para que tenga más fuerza el diseño voy a colocar también este color más intenso pero en menos cantidad así que ahora lo que vamos a trabajar es con un puntero ir mezclando todos los colores podemos utilizar también un liner dependiendo de cómo querramos el diseño ahora sí lo que vamos a hacer es llevarlo a lámpara para que luego entonces podamos encapsularlo y es lo que estoy haciendo en este momento con una perla grande procuramos cubrir toda la superficie estoy tratando de utilizar la cantidad de producto necesaria únicamente para que mi limado sea mucho más práctico más rápido y al mismo tiempo ahorramos producto voy a utilizar esta punta que es una devastadora de grano fino si estás en guatemala esta punta es de la tienda de magic nails ayudo a devastar un tanto el grosor y luego para cuidar mis laterales y mi cuadratura para perfeccionar aún más voy a recurrir a mi lima manual como estoy utilizando un largo aproximadamente 4 yo diría o 5 voy a tomar una lima de grano 100 porque es un poquito más abrasiva me ayuda a adelantar más y a ganar digamos como que rapidez coloco ahora un poco de primer en zona de cutícula y luego nos vamos a colocar nuestro top mira de esta manera tan práctica y sencilla que hemos logrado un marmoleado precioso utilizando únicamente tonalidades en gel y mira qué lindo se pueden hacer muchísimas combinaciones por acá te voy a estar dejando mi canal ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores me encanta compartirte mi trabajo te espero por allá